Sí, efectivamente, concluido ya el acto que certificó la entrega formal de las llaves de la ciudad al señor presidente de Cuba. Nosotros estamos ubicados en otro punto de lo que es la Plaza Bolívar. Ustedes pueden observar a través de nuestras cámaras las distintas personalidades que desde ya se están apostando allí para, por supuesto, participar dentro de este almuerzo que se incluye dentro de esta complicada y bien variada agenda que está teniendo el primer mandatario de la isla de Cuba, Fidel Castro, en ocasión de esta visita que realiza el día de hoy aquí. Podemos observar, por supuesto, al propio canciller, José Vicente Rangel, Alfredo Peña, el alcalde del municipio de Sucre también, también hace pocos momentos pudimos observar la presencia de María Zahua y, por supuesto, el resto del tren ejecutivo y el gabinete que está acompañando a la República. La ciudad de Cuba que se están implementando aquí son las de rigor, apropiadas para lo que significa la presencia de un mandatario internacional aquí en el país, pero aún así el trabajo de los medios de comunicación ha podido realizarse sin mayores problemas. La multitud o las personas que están aquí congregadas han mantenido el orden y la tranquilidad y han acatado pues cuáles son las órdenes que les han dado para por supuesto que todos los actos que se están previendo dentro de esta agenda de prácticamente tres días pues se desarrollen en medio de un completo orden. Banderas cubanas y por supuesto víctores también de las personas que están aquí concentradas pues animan lo que es el ambiente de la Plaza Bolívar y le dan entonces color a este acto que se está realizando aquí como parte, repito, de lo que es la agenda del presidente de Cuba, Fidel Castro, a Venezuela. Estamos esperando por supuesto lo que es el recorrido después del almuerzo y ya esto ha sido difundido, está previsto que en la Cancillería, perdón, después de este almuerzo que se vaya a realizar en la Cancillería está previsto que el primer mandatario cubano acuda a la sede principal del Palacio Federal Legislativo donde habrá una sesión solemne de la Asamblea Nacional en su honor, luego estaría previsto a las 7 de la noche, estas horas por supuesto no son inflexibles, ya vemos que de hecho hay un cierto retraso en lo que es el almuerzo, habrá, será el traslado a la residencia preencial de la viñeta y luego para terminar así la jornada del día de hoy, el traslado al círculo militar donde habrá una cena de Estado ofrecida evidentemente por el presidente de la República, Hugo Chávez, en honor por supuesto al primer mandatario cubano. Esta cena se incluye también, de acuerdo a la agenda que tenemos en nuestras manos, un espectáculo musical venezolano, folclórico. El presidente, tanto de la República de Venezuela como de Cuba, aparentemente están siendo abordados por los colegas que están en ese punto exacto de la Plaza Bolívar. Nosotros tenemos una imagen ya un poco más clara de qué es lo que está ocurriendo y precisamente es la consulta de los amigos de los medios de comunicación que están por supuesto tratando de abordar a los mandatarios, por supuesto, luego de haber escuchado las palabras, el mensaje, el discurso del presidente cubano quien entre otras cosas agradeció y dijo sentirse agradado de estar en Caracas y de estar realizando toda esta serie de actividades que le llevarán por supuesto hasta el día lunes cuando sea definitivamente que retorne a la ciudad de La Habana en Cuba. Esto por supuesto luego de haber cumplido una apretada agenda de tres días, recordemos llegó el día de ayer a las 2 y 30 de la tarde, luego hizo este recorrido por el Estado Vargas, por supuesto, dijo estar bien impresionado por el desastre pues que habría ocurrido el diciembre del año 99. Y así pues el día de hoy como ustedes pudieron apreciar a través de las imágenes de venezolanas de televisión, el día se inició con un acto formal en el Panteón Nacional donde se ofreció, se dio una ofrenda floral al sarcófago del libertador Simón Bolívar. Aparentemente está un poco desbordada la situación por las personas que están agolpadas en la parte final de la plaza Bolívar o por lo menos la parte final desde el punto donde nosotros estamos pero todo en medio de cierta normalidad por supuesto. Las personas están tratando de acercarse a ambos mandatarios y poder conversar con ellos y evidentemente esto trae un poco de revuelo. Podemos observar que están saludando a todas estas personas que están allí. Así que bueno, tomará tal vez algunos minutos más que se acerquen a la Cancillería para pasar por supuesto a lo que es este almuerzo privado al cual por supuesto la prensa desde ningún punto de la Cancillería adentro tiene acceso. Así que la información que salga de esta cita, de este evento o de este almuerzo pues será meramente extraoficial a menos que la propia Cancillería emita un comunicado o un boletín de prensa en el cual exprese pues como los términos o como se dio este evento. El almuerzo estaba previsto a realizarse a la una de la tarde. Entendemos entonces tomando en cuenta que ya es la una y veintisiete minutos pues bueno, hay un cierto retraso pero aparentemente es manejable para las personas que están organizando esta visita del presidente cubano en Venezuela. Mañana, como también ha sido difundido a través de la prensa y de los medios de comunicación, el señor Fidel Castro viajará a Barinas y también a la ciudad de Barquisimeto. Hay varios puntos en la agenda que hasta estos momentos podrían eventualmente modificarse pero hasta los momentos esa es la información que tenemos y hasta tanto no haya un cambio formal y oficial por parte del gobierno, del ejecutivo, pues no lo podríamos anunciar. Entonces hasta los momentos esa es la agenda para el día de mañana. Primero Barinas y luego se dirigiría a Barquisimeto para este tan anunciado juego de béisbol que sostendrían ambos mandatarios. Ya llegando, ya arribando prácticamente a la sede de la Cancillería, la Casa Amarilla, para pasar a este almuerzo con por supuesto altos funcionarios del gobierno, algunos ministros que ya hemos visto y que ya le hemos hablado de algunos de ellos. También está el ministro de Energía y Minas, Alí Rodríguez Araque. Y bueno, evidentemente, algunos medios de comunicación que por supuesto en esta oportunidad pues van a tener, vamos a tener que permanecer en las afueras de este edificio, el edificio de la Cancillería situado aquí en el centro de la ciudad, en el propio corazón de Caracas, en la plaza Bolívar de la ciudad de Caracas. Ambos están saludando a las personas que están aquí congregadas desde hace algunas horas, por supuesto, y que bueno, están aquí agradados de ver al primer mandatario cubano que arribó el día de ayer o que llegó el día de ayer a Venezuela para cumplir con una agenda de tres días. Nosotros vamos a permanecer aquí, por supuesto, para tomar algunas otras impresiones, no así del propio almuerzo, porque ya les dije que era privado, pero habrá otro acto aproximadamente, está previsto que se haga a las cinco de la tarde en la sede del Palacio Federal Legislativo, en la Asamblea Nacional, y allí por supuesto estará alguno de nuestros colegas, más precisamente Ricardo Durán, y por supuesto les llevará toda la información de ese acto. Por lo pronto nosotros volvemos a los Ruices.